Los abogados defensores del pueblo condenaron el asedio policial en la toma de todos los accesos a la iglesia San Miguel Arcángel de Masaya, donde se encuentra un grupo de madres en huelga de hambre para exigir la liberación de los presos políticos. En el sitio también está la abogada John Arqui Martínez y el padre Edwin Román. Es evidente lo que está ocurriendo en Masaya, realmente se está violentando el derecho a la protesta, se está violentando el derecho a la creencia religiosa, acordate que Nicaragua es un estado laico, no tiene una religión oficial. Y recordate que desde el mismo momento que te está diciendo que es laico, es decir, aquí hay protestantes, hay católicos, hay mormones, todas las índoles religiosas, pero sí, evidentemente, pues de que se están criminalizando este tipo de protesta. O sea, quiero recordarte que esto, o remontémonos un poco a hacer un poco de historia de los años 80, cuando aquí la venida de su santidad Juan Pablo II, Paz Descanse, la agravio que sufrió. Aparte de eso, recordemos que su santidad lo dijo claramente, la primera que quiere la paz es la iglesia. Y así mismo también Monseñor Báez, a su debido momento, cuando un grupo de estos jóvenes de la juventud sandinista quisieron entonar eso mismo de decirles que querían la paz. José Antonio López, procurador de Defensores del Pueblo, explicó que la Constitución Política de la República protege los derechos de manifestación, reunión y asociación. Y vemos en el discurso de la señora Rosario Murillo que habla de la paz, la paz, la paz, pero de qué paz es la que está hablando. La paz social que realmente está escrita en la ley, en la norma o la paz del gobierno, ¿verdad? Pero sí realmente es inaudito esto, esto no es correcto, esto más bien le está dando vuelta la foto donde una señora está arrodillada y están los policías. ¿Vos crees que esto abona al clima de paz social en Nicaragua? Para Noticias 12, Wilmer Benavides.